Hola que tal amigos, como están? Espero que muy bien, bienvenidos a un nuevo episodio de Orange Talks, nuestro podcast y bien, antes de empezar con este nuestro sexto episodio, pues muchísimas gracias por el apoyo al podcast pasado que hice con Sebas, fue genial traer temas tan diferentes y tan alejados a lo que normalmente les traigo y ver que los que lo vieron, lo disfrutaron es genial, saben me encanta, me encanta, creo que a todos nos gustó el tema que tratamos, pero bien, estuvo bastante bien, y me lo pensaré a la hora de traer nuevos invitados porque veo que podemos tratar temas más extensos, por lo cual, ahí vamos a ir viendo a quien vamos a invitar, pero bueno, tengo muchas ideas de quien me encantaría traer, de que podemos hacer, pero eso no depende ni de ustedes ni de mi, lo único que yo puedo hacer es seguirles trayendo estos episodios y lo único que ustedes pueden hacer es seguir disfrutando del contenido y espero que así sea, y ya antes de meternos de lleno en el tema, quiero mandarle un saludo a los miembros del canal, Fabián Naranjo, The Soviet Seba, Archie San y El Gato Gamer, muchas gracias por el apoyo que le están dando al canal, hacen que este proyecto de podcast sea posible y también muchas gracias a los seguidores regulares, muchas gracias por el apoyo, muchas gracias por las ideas de temas que podemos tratar, y bien, pues ya saben cómo funcionan estos episodios que yo hago en singles, básicamente, siempre les traigo un tema para que lo discutemos durante un buen rato, entonces, como lo ven en el título y en la miniatura, ¿cuál es la peor desarrolladora de Call of Duty? ¿cuál es el peor estudio a la hora de crear juegos de la saga? esa es la pregunta que les traigo el día de hoy, así que antes de empezar a desarrollar el tema, antes de empezar a explayarme yo, quiero que por favor, dejen en los comentarios, su opinión sobre este tema, según ustedes, ¿cuál es la peor desarrolladora de Call of Duty? ¿cuál es el estudio que peor desarrolla los juegos? díganmelo todo abajo en los comentarios, ya saben que siempre vamos con respeto por las opiniones de los demás, todos podemos pensar algo distinto, aunque la verdad no creo que en este tema tengamos mayores diferencias, al menos no la mayoría, pero bueno, ya saben que siempre con respeto, y ya, como dijo Jack el Destripador, vamos por partes. Empecemos con Infinity Ward, que por cronología, por antigüedad y por número de juegos desarrollados, es el estudio con más tiempo en la saga y con más experiencia dentro de la misma, la historia de Infinity Ward inicia en Call of Duty 1, y la verdad no quiero entrar en muchos detalles, porque esto ya lo abarqué en un video, entonces, si quieren la información completa, les recomendaría ir a mi video de la rivalidad entre Call of Duty y Battlefield, allí narro de manera muy precisa los inicios de la saga y todo lo que sucedió en esa época primigenia, pero para esta charla quedémonos con que Infinity Ward desarrolló los dos primeros juegos de la saga, y no lo hicieron nada mal, desde ese punto lograron dotar a la franquicia de una identidad única y alejada mucho de los juegos como Men of Honor o Battlefield que dominaban la escena de los shooters militares del momento, nos dieron un tipo de juego mucho más fresco, mucho más frenético, en ambas campañas logramos ver las bases de lo que serían los juegos de la saga posteriormente, grandes batallas entre grandes ejércitos en las que nos centramos en una parte algo más pequeña del conflicto, en nuestro escuadrón, en nuestra unidad, lo que sea, pero igual seríamos nosotros contra muchísimos enemigos, con historias simples, pero que se caracterizan por tener personajes míticos y escenas legendarias, recordemos que fueron en estos juegos donde apareció por ejemplo el Capitán Price originalmente, y desde ahí se ha construido como un auténtico emblema de la saga, y por el lado del multijugador, habían construido algo interesante también, mapas considerablemente estrechos y pequeños para lo que estaba manejando la competencia, además de acción mucho más frenética, muchos más encuentros cercanos, mucho más matar y morir, y básicamente la fórmula Call of Duty en estado puro, ya les digo yo que faltaba muchísimo para ver la fórmula refinada, pero desde estos tiempos primigenios, Infinity Ward se dedicó a construir lo que la saga sería, Luego de múltiples problemas que como dije antes, trato en ese video comparando la evolución de Call of Duty con la evolución de Battlefield, pues llegaría a nosotros el ya mítico y legendario Call of Duty 4 Modern Warfare, un juego que ahora sí que sí, iba a establecer básicamente todo lo que sería la saga Call of Duty, o por lo menos todo lo que debía ser, Por el lado de la campaña nos enseñó que los juegos sí o sí debían tener una narrativa, que si bien pudiera parecer pobre al lado de otros juegos del momento, sería un estándar muy alto para lo que esta sección de juegos en el mercado estaba manejando, entonces nos trajeron más personajes cada vez más icónicos con historias simples, pero que 1. tuvieran la profundidad en más de un aspecto, y 2. tuvieran mucho impacto, muchísimo, desde aquí los juegos se acostumbraron a tener al menos un momento estelar que de una o de otra manera fuera brutal para el espectador, en el caso de este juego tuvimos el legendario plot twist de la bomba nuclear, al cual ya le hice un video por si quieren ir a verlo, y pues podríamos decir que este fue el primer grandísimo momento de la saga, por el lado del multijugador tuvimos una auténtica revolución, y no lo digo porque la guerra moderna haya cambiado las tornas de cara a lo que fue la segunda guerra mundial, en cuanto a los artilugios, las locaciones y todo eso, sino que cambiaron mucho las cosas en términos de gameplay, y por ejemplo, en esta entrega el diseño de mapas era muy distinto, trayéndonos la fórmula mítica de los 3 caminos por mapa, aunque aquí faltaba refinarla, porque todavía teníamos muchos spots de campeo y más de 2 alturas, por ejemplo en Crash tenemos unas 3 alturas, lo cual no sé para ustedes, pero para mí en un juego como Call of Duty me satura demasiado, lo otro es que vino el clásico 6 vs 6 que la saga tiene desde siempre, en vez de tener un número de equipos más numerosos, aunque luego se volvería a eso, pero bueno, eso lo veremos después, tenemos también el inicio aquí de las clases personalizadas, donde podremos elegir nuestra arma, rankearla, desbloquear nuevas mientras subíamos de nivel, desbloquear accesorios también, los camuflajes que son algo muy icónico dentro de Call of Duty, y claro, pues como olvidar las rachas de bajas, un auténtico sello de identidad que de verdad hizo única a Call of Duty. Así que desde aquí, si bien fue algo rústico, se fijaron las bases de lo que ahora sí que sí sería la saga de ahí en adelante, juegos muy pero que muy frenéticos, con mucho dinamismo y de acción muy rápida, aunque eso sí, algo tendremos que destacar, y es que este nuevo juego tuvo un pseudo tercer modo, el modo arcade, que pues bueno, ahí está, y en realidad poca gente se acuerda de él, y no es para menos, la verdad, es muy poco memorable, eso de hacer buenos terceros modos lo iniciaría otra desarrolladora, pero bien. El siguiente paso fue Modern Warfare 2, la evolución natural de Call of Duty 4, un juego en el que todo lo que les mencioné fue explotado y llevado al siguiente nivel. En la campaña, la narrativa se llevó a un nivel de cine que sinceramente es nunca antes vista, o por lo menos no en un juego de este estilo, además de que lo mezcló con una serie de momentos impactantes que hacen que esta nueva entrega sea algo completamente memorable. Por el lado del multijugador, la fórmula otra vez se lleva al límite, con más y mejores mapas, más y mejores rachas, incluidas la nuclear, que otra vez sería algo mítico, más y mejores camuflajes, armas, desafíos, de todo. Pero la mejora sustancial respecto al Modern Warfare 4 original fue el tercer modo, ya que aquí sí tuvimos uno en condiciones, tuvimos unas operaciones especiales muy divertidas, muy desafiantes, lo tenían todo, y sí, no son los zombies, pero era un muy buen tercer modo, la verdad. En Modern Warfare 3 tuvimos la culminación de todo lo que antes se nos había planteado, tuvimos una campaña que tomó todo lo que habían sembrado sus antecesores, para darnos una grandísima historia con un muy buen final, con una narrativa que bebe mucho de lo que fue el Modern Warfare 2. En el multijugador ahí sí que noté un bajón de calidad, ya que se metieron armas más desbalanceadas, una serie de mapas inferior a lo que vimos antes, unos gráficos también notablemente inferiores, aunque también se metieron modos de juego interesantes, rachas de especialista que le daban mucha variedad al gameplay, y cosas como la MOA, o modos de juego como el infectado, que le daban mucho juego y son muy míticos. Aquí en el multijugador creo que son unas por otras, así que no es una mejora sustancial, como lo había sido Modern Warfare 2 para el Modern Warfare original, donde sí que se incrementó la calidad exponencialmente fue en el tercer modo, donde además de las operaciones especiales nos trajeron el modo supervivencia, una supervivencia por rondas, puro aguante, muy divertido la verdad. Entonces este Modern Warfare 3 no fue como tal un paso adelante, pero sí que fue un gran final para la saga. Y ojo, creo que aquí radica la gran diferencia con la saga Black Ops, y es que Infinity War vio que la saga había culminado de una gran manera, así que antes de empezar a dañarla con una cuarta entrega que fuera peor que la tercera, prefirieron empezar una nueva saga, para dejar el nombre de Modern Warfare intacto mientras podían desarrollar sus nuevas ideas. Aquí fue donde salió Call of Duty Ghost, un juego que como sabemos, pues despierta emociones tanto positivas como negativas en el fandom. Hace unos años, cuando salió, eran ampliamente superiores las críticas negativas, pero ahora creo que se ha equilibrado mucho más la balanza, y se le ve como un juego que en su momento fue muy pero que muy infravalorado. Pero bien, entrando de lleno en el juego, la campaña fue una subida de calidad notable en cuanto a la saga Modern Warfare, porque nos dio una historia mucho más personal, con aún más sentimientos y cabe con una narrativa nunca antes vista, en la que, pues sí, se repitió la fórmula de Modern Warfare 2, haciendo que los Estados Unidos fueran invadidos, pero que esta vez no fuera por Rusia ni por China, sino por la Federación, una unión de repúblicas latinoamericanas que a punta de petróleo, llegaron al pic de la economía, o sea, una historia y un argumento muy buenos la verdad, algo que nunca antes se había visto en la saga, y es sencillamente sorprendente, con un final grandísimo que nos dejó uno de los mejores cliffhangers del videojuego en general. En el lado del multijugador vinieron más problemas, fue un multijugador continuista con el de Modern Warfare 3, mapas mucho peores a lo que estábamos acostumbrados, una estructura mucho más compleja y que no es compatible con el juego 6 vs 6, un time to kill más bajo, mucho más bajo, lo cual no sé hasta qué punto es bueno, hizo que los cara a cara fueran más complicados de hacer, y que el campeón saliera mucho más rentable, y eso ya sumado a rachas de bajas que pasaron sin mucha pena ni gloria, nos dan un Modern Warfare algo descafeinado, pero también con sus aspectos muy positivos, como la vuelta de las rachas de especialistas, mapas muy buenos, armas mucho más equilibradas que en entregas anteriores, y claro, una paleta de DLCs muy amplia, que mejoró mucho el juego con sus modos, cosméticos, y cosas que lo hicieron mejorar mucho más. Por el lado del tercer modo tuvimos extinción, que muchos lo tachan de ser una versión inferior de los zombies de Treyarch, pero a mí me parece una experiencia completamente aparte, que tiene sus virtudes y sus desventajas, que al fin y al cabo es diferente, a mí me gusta mucho, pero creo que esto es mucho más apreciativo, aunque a mí me pareció un paso adelante, en cuanto a los otros terceros modos que la saga Modern Warfare presentó. Y bien, Ghost fue un fracaso en ventas, y por eso nunca tuvimos Ghost 2, por eso nunca pudimos ver la continuación de la historia, pero, y como aspecto muy positivo de esto, la saga Modern Warfare seguía siendo un estándar muy alto, y seguía impecable, así que decidieron aprovechar eso, y sacar un spin-off de la misma, ubicado décadas en el futuro, juego que conocemos hoy como Infinite Warfare, un juego que también tuvo un pésimo recibimiento, pero que tal y como el anterior, hoy se reconoce como uno de los mejores juegos que la saga tiene para dar, por el lado de la campaña, tenemos la que para mí, y sin miedo a decirlo, se los digo ahora, es la mejor campaña que nos ha dado Call of Duty en su historia, sé que no es la más compleja, pero sin dudas es la mejor, es la más emocional, la que tiene más sentimiento, la que de mejor manera aprovecha el tiempo en el que se ubica, que nos trajo uno de los mejores elencos de personajes, junto con el mejor personaje de toda la saga, que es Nick Reyes, si de protagonistas hablamos, claro, y todo lo demás en cuanto a narrativa y banda sonora, es simplemente memorable, de cara al multijugador, este juego también cambió mucho, ya que refinó la movilidad avanzada a tal punto, en el que la mezcló perfectamente, con esa fórmula ya frenética y alocada, que le impregnaron a la saga de fábrica, dándonos uno de los mejores juegos y más divertidos de toda la saga, con un sistema de recompensas mucho mejor trabajado que sus antecesores, sin tener micropagos básicamente, todo conseguible jugando, con cosméticos y modelos de arma brutales, y por el lado del tercer modo tuvimos a los zombies, que sí, son mucho menos serios que los de Treyarch, parecían más infantiles hasta cierto punto, pero que tienen su magia, y que no se puede decir bajo ningún concepto, que sean peores que los de Treyarch, diferentes sí, pero peores nunca, y bueno, este juego para mí representa otro pic de calidad en la saga, el fin de una era dorada, que lamentablemente la gente no supo apreciar como se debía, esto hizo que Infinity Ward, se quedara sin opciones, y si bien habían querido dejar descansar a la saga Modern Warfare, parecía que ya a la gente, nada de eso le gustaba, por lo que se vieron obligados a sacar un reboot de la saga, así como con las películas de Spider-Man por ejemplo, en Modern Warfare del 2019, nos trajeron el primero de ellos, Modern Warfare, un juego que, reconozcámoslo, supera muy ampliamente a sus predecesores, quizás no es tan innovador, como lo fue en su momento el Call of Duty 4, en términos del impacto que supuso para la industria del gaming, pero que supo innovar muchísimo, y cambiar las tornas de la saga a su manera, trayéndonos un juego mucho más grande, mucho más realista, pero no por eso menos Call of Duty, por el lado de la campaña, tuvimos una campaña espectacular, brutal, de lo mejor que hemos visto, trayéndonos de vuelta al Capitán Price, personaje legendario, pero quizás esta vez en su mejor versión, junto con un elenco espectacular de personajes, que le dieron mucho a esta campaña, en el multi fue donde quizás vinieron los problemas para la comunidad, porque nos trajeron el Skill Based Matchmaking definitivamente, sistema de búsqueda de partidas que ya, creo que todos conocemos a estas alturas, y que la comunidad detestó, pero que yo creo, como necesario, mientras que los años pasaron, la brecha de habilidad entre un jugador recién llegado a la saga, y uno que lleva desde, al menos, ponle tú, Call of Duty 4, pues se hizo muy amplia, no hay color, y no me parece justo, que todos se enfrenten con todos, me parece mucho más justo, nivelar las partidas, hasta ahora con la inclusión del nuevo sistema de movilidad, que se nos presentó el Modern Warfare, pues, la verdad eso también abría mucho la brecha, ya que a eso súmale, el nuevo sistema de Gunsmith, que si, nos dio la capacidad de personalizar al límite nuestras nuevas armas, pero que a la par, nos trajo armas con mucho más retroceso y dificultad a la hora de utilizarse, así que, lo lógico es que equilibráramos más las partidas, es verdad que también tuvimos mapas malillos, pero a la par tuvimos mapas geniales, además, la inclusión de modos geniales, como el modo guerra, que al fin nos trajo de vuelta, las guerras entre equipos muy numerosos, el tema de la monetización en el juego cambió, ahora tenemos los pases de batalla, eso a mí personalmente no me gusta, además, no me parecieron pases demasiado buenos en general, o al menos no comparados con otro juego que les voy a mencionar, pero, como dije antes con Extinción, eso creo que es algo mucho más apreciativo, en cuanto al tercer modo, regresaron las operaciones especiales, pero me parecen unas operaciones especiales, muy inferiores respecto a las de Modern Warfare 2 y 3, aunque tuvimos Warzone, que como tal no es un modo de juego, pero que compensó bastante bien la ausencia de un tercer modo en condiciones, entonces, la vuelta a la saga Modern Warfare, pudo ser desastrosa, si no somos sinceros, pudo salir muy mal, así que creo que tomaron la decisión correcta, haciendo un reboot de la original, y nos trajeron un producto de mucha calidad, que en el juego siguiente, Modern Warfare 2, no sé yo si tuvo su evolución natural, este juego fue quizás otra vez de más a menos, y más menos que más, saben, por el lado de la campaña tuvimos mejoras, buenas narrativas, grandes misiones, personajes legendarios otra vez, unos desperdiciados sí, pero por lo general se trataron muy bien, en cuanto al multijugador, se mejoraron muchas cosas, como las armas, como las ventajas, y varias cositas así, el equilibrio de las armas por ejemplo, pero la movilidad empeoró muchísimo, dándonos un juego que pretende ser realista, pero que en el proceso se aleja mucho de la esencia de la saga, y en cuanto al tercer modo, tuvimos otras operaciones especiales malísimas, junto con un Warzone 2.0, que está atravesando muchas tribulaciones, así que como les dije, este juego trajo cosas buenas, pero en comparación con su predecesor, son más las cosas malas que las buenas, y bien, con eso creo que tenemos cubierta, toda la saga de Infinity Ward, una saga curiosa, con sus más y sus menos claramente, pero que destaca mucho por su consistencia, por sus intentos de innovación, por sus constantes esfuerzos por reinventarse, y por una calidad con sellos de identidad muy claros. Ahora tenemos que repasar a la otra gran saga, que nos presentó, pues esta saga de Call of Duty, la saga constituida por Treyarch, que tuvo unos comienzos mucho más turbulentos, ya que por las condiciones específicas que les expliqué, en la comparación con Battlefield, el Call of Duty 3, que fue el primero hecho por Treyarch, tuvo que ser desarrollado a las carreras, lo que no les permitió entregarnos un juego de verdadera calidad, que era en muchos sentidos continuista con lo que vimos antes, así que no se lo tendré mucho en cuenta, no me parece que sea un buen punto de partida. Pero bueno, luego de este fracaso que casi acaba con la saga Call of Duty, nos trajeron World at War, un juego con el que demostraron definitivamente, de qué material estaban hechos, ya que nos dieron un juego que desde el vamos, se veía diferente a todo lo que habíamos visto, por el lado de la campaña, nos trajeron una campaña muy oscura, demasiado realista, con personajes brutales, y situaciones que saben representarnos los horrores de la guerra. Recientemente hice un análisis al completo, de cabo a rabo sobre la campaña de este juego, y se los recomiendo mucho, porque ahí plasmo muy bien a mi parecer, lo que es este juego, y por qué es considerado uno de los mejores juegos de segunda guerra mundial, de todos los tiempos, con un apartado técnico excelente, una locura, o sea, creo que eso es lo que más destaca, su ambientación. Por el lado del multijugador, tenemos uno que es continuista, con lo de la trilogía original, que trae mejoras, sí, ciertamente, pero no es superior al de Call of Duty 4, ni mucho menos. Pero en cuanto al tercer modo, ojo, aquí sí vino la magia, aquí vino una verdadera revolución, ya que quizás nos trajo el modo que, a día de hoy, es el más icónico que ostenta Call of Duty, y es el modo zombies, Dios mío, aquí vimos el nacimiento, de este legendario modo, con cuatro mapas brutales, llenos de calidad, algo totalmente nuevo, y que como les dije, se volvería icónico. Black Ops 1 fue para World at War, lo que Modern Warfare 2 fue para Call of Duty 4, una evolución natural, con una campaña con narrativa brutal, una de las mejores historias que la saga nos ha contado jamás, nuevamente con personajes geniales, ahora tramas históricas, políticas, mucho más oscuro, y que cada vez más se hacía más complejo, enrevesado y legendario. En el multijugador, pues el juego sí vuelve a flaquear en comparación con la saga Modern Warfare, pero mejora mucho lo que fue el World at War, con muchas más rachas, cosas más icónicas, mapas legendarios, y argumentos bastante interesantes, que como les digo, no eran mejor que Modern Warfare, pero sí que se notaba una evolución. Y por el lado de los zombies, tuvimos la mejor parte, ya que nos trajeron más y mejores mapas, terminando de contar la historia que nos mostraron antes, ahora con armas especiales más espectaculares, mapas más locos, y en general un subidón de calidad tremendo, que venía de un modo que ya era muy bueno de por sí. Con este Call of Duty tuvimos, tuvimos lo que les digo, una evolución natural de World at War, pero otro pic de calidad tremendo, que probablemente estuvo a la par de Modern Warfare 2, y en opinión de muchos, fue mejor, ¿saben? Entonces fue muy interesante. Posteriormente vino Black Ops 2, un juego complicado de analizar, por el lado de la campaña, tenemos que mejor en muchos aspectos, tales como el villano, ya que nos trajo el que hasta ese momento, sería el mejor villano de la saga, no obstante, el final de la campaña, baja mucho la calidad, y es decepcionante, más tomando en cuenta lo que se venía construyendo, pero no podemos decir que estuvo del todo mal, simplemente no fue lo que esperábamos. En cuanto al multijugador, cambia mucho la cosa, porque nos presentaron el que hasta ese momento, y bastante tiempo después, fue el mejor multijugador de la saga, el más equilibrado, el más divertido, con más contenido, con las mejores armas, con los mejores mapas, que finalmente perfeccionaron la fórmula, de cómo debe ser un mapa 6 vs 6 en Call of Duty, con infinitos ejemplos. Ahorita me salen Plaza, Cargo, Meltdown, Hijacked, Ride, Nuketown, Express, incluso Jermen, es un gran mapa, o sea, creo que sin duda, este es el juego, con el mejor catálogo de mapas, de toda la saga, además, pues ya si a eso le sumamos los de DLC, es una locura, pero bueno, en el lado de los zombies, tuvimos el mismo caso, que en la campaña, pero al revés, ya que empezamos con mapas, muy malos, como lo son, Transity Die Rise, que bueno, pues, planteaban ideas nuevas, y empezaban una historia, pero que, son simplemente pésimos, aunque bueno, está bien, lo reconozco, con amigos, Transit es muy divertido, eso lo tengo que reconocer, no es un mapa de mucha calidad, pero lo tengo que reconocer, es bastante divertido, pero ya después tuvimos la llegada de Buried, que sí, levantó la calidad, pero todavía no estaba al nivel de un Black Ops 1, y ya con eso, al fin, tuvimos Mob of the Dead, y Origins, que son sin duda, los dos mejores mapas, en la historia, del modo zombie, los de más alta calidad, en cuanto a ambientación, jugabilidad, lore, y todo lo que compone, al modo zombie, las mejores armas especiales, los mejores easter eggs, y el mejor final, para esta historia, así que este Black Ops 2, nos trajo unos más, unos menos, pero sin dudas, es un juego, de mucha calidad, para mí, este es el punto, que hace diferentes, a Infinity Ward, de Treyarch, y es que, habiendo terminado, una buena historia, y pudiendo traer, algo nuevo, del estilo Call of Duty Ghost, Treyarch, prefirió sacar Black Ops 3, un título, que para mí, es el mejor, de la saga, sí, pero eso no quiere decir, que haya sido, un buen Black Ops, al menos, no una continuación, de los dos anteriores, nos trajo una historia, que estaba muy lejos, de lo que se nos contó antes, que poco o nada, tenía que ver, con los clásicos personajes, como Mason, Woods y Merendez, y todos los demás, claro, la historia, no fue mala tampoco, pero es un juego, excesivamente confuso, que solo se resuelve, cuando se lee, en los cómics, y como lo hemos mencionado, mucho, si una historia, no puede, respaldarse, por sí misma, no es una buena historia, al menos, no una bien contada, además, la inclusión, del modo cooperativo, que, no vino para nada bien, ya que arruinaba, la inmersión, de la campaña, que de por sí, mucha gente, no podía tomarse en serio, pero bueno, fue algo nuevo, y eso hay que reconocerlo, por el lado del multijugador, la cosa mejora bastante, ya que fue la primera vez, que teníamos, jetpacks, wall runs, y cosas que mejoraron, mucho la movilidad, y eso junto a un arsenal, de armas, como siempre, bueno en esta saga, y una paleta de mapas, espectacular, no tan buena, como la de black ops 2, pero excelente, de todos modos, pues nos dieron, como resultado, un gran multijugador, eso sí, implementaciones, como la del mercado negro, y ciertas cositas, pues, disminuyeron bastante, la calidad del juego, pero en líneas generales, todo estuvo muy, pero que muy bien, y ya por el lado de los zombies, ni se diga, tenemos unos zombies brutales, que hasta ese momento, y durante mucho tiempo, fueron los mejores zombies, de toda la saga, sin discusión, con una serie, de 5 mapas, más el modo zombies chronicles, que fue una gran remasterización, de mapas clásicos, más los mapas de la comunidad, porque este juego, tenía soportes para mods, más el dead ops arcade, más la campaña de nightmare, o sea, es el juego con más contenido, de zombies, al menos hasta el momento, por lo que claramente, es un top tier, para mí, otro pick de calidad, en este modo, entonces, en black ops 3, pues, sí, tuvo sus cosas malas, y mucha gente, lo considera un mal call of duty, pero para mí, la verdad, el único error, que cometió este juego, serio, fue llamarse black ops 3, si hubiera tenido, cualquier otro nombre, como cyberpunk, warfar, o algo así, por el estilo, pues, hubiera sido, infinitamente mejor, pudo haber sido, un juego spin off, saben, o una saga completamente aparte, porque, como un producto por sí mismo, black ops 3, tiene una calidad altísima, y sí, por qué no decirlo, fue un paso adelante, en la saga, posteriormente, vino el que definitivamente, ahí sí, marcaría un evidente declive, en la saga, black ops 4, para empezar, el número 4, ya se ve feo, en una subsaga como esta, me parece excesivo, no es un halo, no es un gta, no es un gears, es un call of duty, y no están hechos, para durar tanto, lo que lo demuestra, saben, es que, para este punto, ya no había ideas buenas, para hacer una campaña, o bueno, las había, pero no sabían aplicarlas, tan es así, que prefirieron prescindir, del modo campaña, algo inaudito, para un call of duty, porque la campaña, es básicamente, la espina dorsal, y este juego, no la tuvo, lo que lo hizo, mucho más genérico, es por eso, que el multijugador, tuvo que cargar, con el peso, de la historia del juego, y sí, hasta cierto punto, no está mal, la historia que se cuenta, es interesante, y se nota, cierta evolución, pero, se termina diluyendo, y acaba en una ridícula, cinemática, con Mason, en una silla de ruedas, algo sencillamente, ridículo, pero el aspecto, pero en el aspecto, más jugable, lo que les digo, una evolución, brutal, es más, me quedo corto, para mí, call of duty, black ops 4, es, la cristalización, de la suma, entre todo, lo que había hecho, la saga antes, todos los elementos, positivos, que había tenido, call of duty, en sus multijugadores, todos están aquí, condensado, todo en el multijugador, más frenético, más justo, con más salud, más armas, más accesorios, más rachas, incluso, más camuflajes, para mí, los mejores, de toda la saga, una amplia gama, de mapas, todos muy entretenidos, los especialistas, potenciados, con más habilidades, e incluso, más salud, o sea, este juego, para mí, es lo máximo, que ha alcanzado, call of duty, en cuanto a multijugador, con una accesibilidad, eliminando, los errores, que tenía, el mercado negro, y los jetpacks, para aquellos, más conservadores, era como encontrar, el punto medio, entre esos juegos, de movilidad avanzada, y los juegos clásicos, por el lado, de los zombies, ahí si tuvimos, un paso atrás, a decir verdad, nos intentaron, contar una nueva historia, que pues, no es tan buena, la verdad, al menos una parte, porque, la parte que continúa, la historia de Black Ops 3, es excelente, es excesivamente buena, y arregla, el problemita, que habíamos tenido, con el final de Revelations, y nos dieron, en su lugar, un final, increíblemente hermoso, entonces, a fin de cuentas, si hubiera tenido, una campaña de calidad, o, si, entonces, a fin de cuentas, si hubiera tenido, una campaña de calidad, o, si, otra vez, simplemente, no hubiera tenido, Black Ops, como título, hubiera sido, quizás, el Call of Duty, perfecto, pero, en su lugar, nos trajo, decadencia, y para terminar, tenemos a, Black Ops Cold War, juego que sirve, como una secuela, de Black Ops 1, precuela de Black Ops 2, pero, al mismo tiempo, es como un reboot, de Black Ops 2, porque, no es como que encaje, muy bien, en la cronología, pero bien, en esta clase de reboot, tuvimos, una campaña, increíble, muy buena, de las mejores, de la saga, y para mi personalmente, la única campaña, en la que funcionan bien, las decisiones, que, realmente, tienen un impacto, es algo brutal, con muy buenos personajes, trayéndonos, al fin, de vuelta, a Mason y a Woods, que llevábamos, como 10 años, sin verlos, con una gran historia, y todo está bastante bien, por ese lado, el multijugador, toma el skill based matchmaking, y el gunsmith, de Modern Warfare, y los mezcla, como con una movilidad, tipo más, Black Ops 4, es la gran, es una gran mezcla, que de vuelta, nos trae un gran multijugador, que no sé, si es mejor, que el de Modern Warfare, pero, que es diferente, lo es, y eso está muy bien, muy, pero que muy bien, tener variedad, en la saga, y para terminar, con los zombies, tenemos unos zombies, grandiosos, que reinnovaron, todo el sistema, nos dieron, una gran movilidad, extracciones, creación de clase, y todo lo demás, es verdad, que la historia, no está tan chévere, como la que teníamos antes, pero es un modo, muy divertido, nos trajeron, armas especiales, que se volvieron icónicas, y en líneas generales, lo mejor, de lo mejor, así que, de momento, termina, el trabajo, que hizo Treyarch, dejándonos ver, una saga, mucho menos consistente, de lo que es, la saga Modern Warfare, una saga, que al no permitirse, descansar, terminó, desvirtuándose un poco, pero que no por eso, cayó del todo, es más, parece que se viene, otro pico de calidad, para esta saga, y bien, con todo eso dicho, sobre Treyarch, solo nos queda repasar, el trabajo de Sledgehammer Games, algo mucho más breve, y quizás por lo mismo, turbulento, el primer gran trabajo, de este estudio, pues estuvo, en Modern Warfare 3, donde dirigieron, prácticamente, toda la campaña, y como dije antes, eso estuvo muy bien, mostraron calidad, y dieron las primeras, pinceladas, de lo que fue, Advanced Warfare, el primer juego, desarrollado principalmente, por Sledgehammer, y vaya peso, que les pusieron encima, les dieron la carga, de hacer el primer, Call of Duty futurista, con movilidad avanzada, y para mí, respondieron bastante bien, a las expectativas, nos dieron una campaña, genial, con el mejor villano, de toda la saga, una gran historia, grandes personajes, muchos momentos, lo mejor, de lo mejor, eso no estuvo nada mal, por el lado, del multijugador, intentaron mezclar, la fórmula, Black Ops y Modern Warfare, con un juego equilibrado, frenético, con una gran paleta, de colores, gran paleta, de mapas, con demasiados elementos, buenas mapas, buenas rachas, buenas armas, y la incorporación, estrella de la saga, los suministros, y los modelos de arma, lo cual estuvo, muy pero que muy bien, mucha gente dice, que es pay to win, es verdad, pero es que no es, nada, podría estar más lejos, de la realidad, ya que pese, a los modelos de arma, y los suministros, este juego es justo, es muy justo, pero con muchísimas cosas, para conseguir irrejugabilidad, entonces muy bien, por ese lado, es más, son el único juego, en el que, todo el mundo acepta, que estuvo bien implementado, el skill base matchmaking, algo impensable, a día de hoy, lo que flaqueó, fueron los zombies, que si parecían, una versión descafeinada, de los de Treyarch, pero con exotrajes, lo cual no gustó tanto, pero esto, no terminó afectando, demasiado, a la calidad de este juego, posteriormente, tuvimos la llegada, de World War 2, un juego que volvía, a lo clásico, la segunda guerra mundial, que estuvo, otra vez, muy bien, con gran campaña, grandes momentos, un gran protagonista, y muchas cosas únicas, un modo multijugador, que si, salió incompleto, de base, pero que luego, se convirtió, en uno de los mejores, y más consistentes, multijugadores, de toda la historia, de la saga, algo muy divertido, y muy frenético, continuista, con el propio Advance Warfare, que, en realidad, fue muy bueno, lástima que la gente, no lo supiera apreciar, y por último, y aquí una mejora sustancial, con respecto a lo visto, en Advance Warfare, los zombies, unos, de los mejores zombies, de toda la saga, de los que más miedo dan, con grandes armas, mapas, una muy buena historia, muy diferente a la de Treyarch, y en líneas generales, muy sólido, entonces, en World War 2, nos encontramos eso, un juego sólido, que no tiene flaquezas, y que sigue, una muy buena línea de calidad, lo malo, llega en Vanguard, donde el equipo, de desarrollo original, de Sledgehammer, ya se había ido, y terminó, muy mal, ya que este juego, es lo peor, que nos ha dado, la saga Call of Duty, se los he mencionado, muchas veces, es de lo peor, la campaña, tiene cositas buenas, pero es horrorosa, y anacrónica, el multijugador, no tiene alma, tiene, 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 es divertido, al menos, pero no podría ser, más genérico, es más, genérico, sería bueno, en comparación, a lo que es el multijugador, de Vanguard, y en cuanto a los zombies, otra vez, lo peor que hemos visto, otra vez sin almas, una tremenda cagada, menos 10 sobre 10, y ZZZ, en serio, Vanguard, es lo peor, la absoluta debacle, de la saga, y un auténtico error, entonces, ya con todo lo que repasamos, de los tres grandes estudios, y PC, a que tiene menos juegos, en su palmarés, creo que no nos queda, ninguna duda, de que Sledgehammer Games, es la peor desarrolladora, de Call of Duty, hizo dos juegos, buenos, muy decentes, y uno que es el peor, de la saga, ojalá nos demuestren, que todavía tienen calidad, con la próxima entrega, de la saga, que nos den, porque tenían, mucho potencial, esperemos, que nos lo demuestren, pero bien amigos, eso fue todo, por mi parte, ya estuve hablando, un muy buen rato, y charlando, y creo que quedó, bastante bien, creo que quedaron, bastante claros, mis puntos, así que ahora, espero ver, todas sus opiniones, abajo en la caja, de comentarios, saben que siempre, respondo, y bueno, muchísimas gracias, por ver este nuevo episodio, espero que les haya gustado mucho, díganme y por favor, de que otros temas, podemos hablar, recuerden que cada like, comentario, suscripción y compartida, ayudan mucho, a que el canal, siga creciendo, y ya sin más que decir, muchas gracias, y nos vemos la próxima, adiós.